hola que tal como estan espero que esten muy bien yo soy candy bienvenidos y bienvenidas a mi canal el dia de hoy como pueden ver en el titulo les voy a estar enseñando como es que yo me maquillo la ceja son poquitas cosas las que uso pero ojala les guste mucho solamente me voy a pintar esta porque no me va a dar tiempo de hacer las dos pero ojala les guste y les funcione por si ustedes planean cambiar su manera de hacerse las cejitas pues que les funcione para el primer paso van a necesitar una cera, un gel de cejas o incluso un jaboncito yo voy a agarrar un jabon y le voy a poner una gota de agua realmente es una gota y con un cepillito de estos que nos dan cuando nos hacemos las extensiones y demas voy a frotar un poco y voy a limpiar el exceso de agua de aqui vale y ahora voy a empezar a despeinar mi ceja hacia abajo dale todos los pelitos como que bueno de hecho sin ningún orden empiecen ustedes a despeinar su cejita y luego empezamos a hacer hacia arriba y en diagonal yo se que se ve un poco raro pero vale la pena pero vale la pena entonces empezamos a hacerla asi como en diagonal y ya que la tenemos asi en diagonal voy a tomar mi cepillo y voy a hacer esto como que voy a perfilar por asi decirlo vale vale ya que esta asi voy a dejar que se seque un poquito unos 5 segundos 10 segundos y con la parte de la cualita del cepillo voy a empezar a apachurrar para que se quede mucho mas fijo por mucho tiempo sale entonces hago esto asi y como que perfil vale yo se que ahi se ve como muy raro pero vale la pena luego con un papelito voy a limpiar voy a limpiar el contorno de mi ceja y despues voy a tomar un cepillito en este caso voy a tomar este vale y necesito que usen una sombra mas o menos del color de su ceja o un tono mas abajo entonces yo voy a usar este voy a tomar con esta brochita que es muy finita hay otras que son incluso mas finitas y esas les pueden ayudar entonces voy a empezar a me gusta empezar de la mitad para afuera y con mucha paciencia voy a ir dándole voy a ir dándole un poquito de forma vale entonces voy a rellenar la parte de aqui si es necesario vayan girando la cabeza para que vayan viendo como les queda su ceja aqui aqui solo estoy rellenando de la mitad para afuera ok y ahorita voy a agarrar mi sombra de nuevo pero voy a hacer esto con mi brocha porque ahora voy a darle forma por la parte de arriba un poco a poquito vale vale ya vieron la diferencia voy a volver a agarrar un poco de producto limpio exceso y en la parte de aqui adelante solamente voy a hacer una linea como para delimitar bien que mi ceja es como cuadrada y despues a veces queda un poco oscuro de la parte de adentro adentro seco mi cepillito y voy a difuminar como esta rayita de polvito que hice la voy a difuminar hacia arriba solamente de la parte de adelante asi para que no se vea tan cargado el inicio de la ceja a mi en lo personal me gusta que el principio de la ceja se vea un poco despeinado pero eso es de cada quien por ultimo doy una pasadita para que toda la sombra para que toda la sombra se difumine muy bien y voy a aplicar corrector para mejorar aun la forma de mi ceja yo estoy usando este de pink up en el tono beige voy a poner un poco aqui y voy a usar otro un poquito mas claro para hacer una mezcla voy a hacer mezcla voy a hacer mezcla con este de la marca de sanille que es un poco mas amarillento y mas claro yo hago mis mezclas raras para llegar al tono en el que quiero que se note un poquito mas la corrección pero ustedes lo pueden hacer como gusten y para corregir voy a estar usando esta de esta brocha de lenguita de gato que es semicircular mojo un poco mi brochita y ahora si vamos a hacer corrección déjenme limpiar un espejo para ver bien y listo vamos a empezar con mucha calma y paciencia y bajo lo demás vale ahí vamos una parte y ahora vamos a hacer la parte de arriba lo mismo tu solita le vas a ir dando la figura que tu quieras a tu ceja ya viste y ahora con una esponja vamos a difuminar y así queda nuestra cejita ya ven es muchísima la diferencia bueno yo si veo según diferencia igual esto solo es un tip o una manera diferente que puedan ustedes hacerse la ceja espero que les haya gustado las quiero un montón y les mando muchísimos besos nos vemos en el próximo video chao